Hola, hola, ya estamos comenzando el programa de hoy y preparadas para darles lo mejor, las mejores técnicas paso a paso con pintura, papel, muchas cosas lindas como siempre que les gustan, agradeciendo a la gente que nos sigue y también entren a Facebook y a nuestro sitio manosalaobra.tv, ahí en videos tienen todos los videos de los programas para volver a ver lo que ya vieron en manos, así que un placer y me voy a encontrar con Marta Cacacio que la verdad, hay una maravilla, una belleza. Está lindo, no está como romántico, qué sé yo, está bien victoriano, es lo que nos gusta, es una imagen que se usa mucho ahora, la combinación de poder pintar una imagen bellísima, también hacer un marco lindo con papel y por qué no. Y sí, esas plaquitas, o sea, la idea es combinar materiales. Combinar materiales, se usa mucho este tipo de cuadros, los ven en todos lados y aprovechen las técnicas porque realmente vale la pena para hacer unas técnicas así, precioso para el cuarto de una chica. Ay, queda divino, queda divino. O para mi cuarto. O para tu cuarto, dale, ¿por qué no? Vamos a empezar. La idea bueno esto de combinar los papeles con la pintura, lo bueno está en buscar el color similar, entonces queda todo bien integrado. Yo acá, vos fijate que empecé, la idea fue hacer como un patchwork en todo el borde, esta era una madera con moldura, lo cual facilita recortar la forma y yo ya tengo el pegamento, este es un paso muy simple que yo ya voy a adelantar a punto mordiente, utilicé cola de oro al agua en este caso y lo que vamos a hacer es pegar, yo por supuesto ya tomé las medidas, vamos a ir pegando todo el marco, ¿ves qué es? Simplemente lo que va a tener forma son las esquinas, después son rectangulitos de papel calculando los espacios, ¿ves que se pega? Perfecto, queda toda como una pieza unificada y lo que yo hice para también en esta parte del marco integrar el papel a la pintura es hacer unos pequeños detalles con pintura utilizando un marrón africano, le hice en la unión, ¿ves? Como si fuesen unas costuritas, ¿sí? Como uniendo todas las telitas de patchwork, ¿viste? Así queda muy linda. Entonces así hice todo el contorno. Bueno, esto lo vamos a dejar un poquito por acá y vamos a un poco a pintar ese fondo de cielo que es por donde arrancamos, yo uso mucho esta técnica en los paisajes naif, ¿viste? Que se empieza siempre por la base y se va... Ingenuo. Exacto, y se va como superponiendo, ¿no? Entonces la idea hoy es hacer un poquito el fondo. Vamos a usar, en este caso, un azul agrisado y mirá cómo voy a trabajar. En este caso enmascaré los costados. Yo acá como tenía moldura no necesitaba porque seguía con la pincelada, ¿sí? Claro, seguía con la pincelada, perfecto. Pero en este caso enmascaré los costados. Acá simplemente voy a seguir la forma de esta parte superior, mirá, sin preocuparme mucho. Sigo el borde superior, nada más. En las esquinas tengo la cinta. Una vez que arranqué con esto, saco un poquito el exceso de agua y acá empiezo a hacer ese fumado que queda tan lindo. Acá voy a agregar un azul cielo sin limpiar el pincel. Y voy a empezar, la idea de esto es pincelar de punta a punta, ¿sí? Yéndome de una punta a la otra para integrar ese color con el anterior. Y la idea es ir y volver tantas veces como sea necesario. Para que se integren, ¿no? Y se haga el esfumado. Si necesitamos humedecer un poquito, subimos y después vamos a volver a bajar, ¿ves? Entonces, hasta que no integramos esta parte, nos seguimos hacia abajo. Además son los característicos fondos del naif, que es toda una paleta de color medio pastel, pero además que se va estirando e integrando. Acá agregué un poquito más de azul cielo, perdón, celeste cielo y esfumo la unión, ¿ves? Saco el excedente de pintura y voy a esfumar la unión. Así hasta abajo. Yo agregué un poquito de blanco hacia abajo, fui agregando blanco y hacia el final, ¿viste? Esos tonos rosaditos de la parte como del horizonte, le agregué este tono que es melocotón, a penitas voy a hacer un poquito acá, para que se integre. Ahí se va integrando. ¿Ves? Con los tonos de la lámina. Este color queda muy lindo en pequeños toques, ¿ves? Como si fuese ese sol que se está yendo. Lo voy a dejar acá, les voy a mostrar cómo queda este cielo. Me encantó, ¿eh? Me encanta ese fondo así. ¿Ves? Esfumado. Mirá que lindo. Y los pasos como siguen. Es todo superposición cuando trabajamos con acrílico. Lo que vamos a hacer sobre este cielo es transferir el contorno nada más de la casa y pintarlo de blanco. Pintas primero blanco. O sea, transferir el contorno lo podés hacer hasta en un... Tal cual. Todo el bordecito nada más. Con papel la podés recortar. Exacto. Y lo pinto de blanco. Y recién después pinto los detalles. Entonces es mucho más fácil porque ya tenés una base en la cual después ibas a trabajar fondos plenos de color. ¿Ves? Que vamos a hacer, por ejemplo, vamos a pintar un poquito. Martita y vos has hecho naif. Muchísimo tiempo. Muchos años. Muchos años y con el honor de haber hecho tarjetas de Navidad, como 25 tarjetas para entidades de bien público. Así que era muy lindo, la verdad. El naif es precioso. Es hermoso. Tengo tantas pintoras que conocemos, por supuesto. Sí, sí. Es muy lindo. Es muy lindo el naif. Se pueden hacer cosas bellas. Sí, sí. Y bueno, uno lo va ayornando con técnicas más modernas, ¿no? La idea después de esto sí es pintar con colores plenos todo lo que son los techos, ¿sí? Muy simple esta parte, así que no la voy a hacer. Es pintar cada detallecito de la casa. Entonces, una vez que tenemos estos fondos listos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les quiero mostrar acá un poquito, porque las que pintan generalmente ya saben un poquito de todo esto, pero siempre es bueno recordar, por ejemplo, en el caso de hacer todas esas divisiones que son como tablillitas, la parte de las paredes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el flotado, el clásico flotado, que es tomar una puntita de color en el pincel. Me voy a poner una tablita acá. Ahí la vamos a ver en la paleta. Humedezco y agarro un poquitito. ¿Ves cómo? Esto significa flotar la pintura, ¿sí? Si es mucha agua, uno va a ver como un charquito, entonces agarro más pintura, saco el exceso, hasta ver que me queda como un degradé, giro hacia el otro lado. Y entonces, con esto, simplemente con este color, lo que vamos a hacer es marcar todas esas molduritas. ¿Ves que de un solo trazo? ¿Qué tamaño es el pincel? Mira, este es un pincel grande, es un 8, ¿sí? Cada uno va hirviendo según el sector a pintar, pero ves que se hace, no tengo que andar con tanto detalle, ya se va haciendo como un degradé y me va permitiendo marcar molduritas y así iluminar y sombrear. Y al final del trabajo volvemos un poco al papel para terminar de integrar. Ves que yo dejé acá, que estos carteles siempre quedan bien en estos diseños. Entonces dejé un sector sin pintar, ¿para qué? Para volver al papel, integrarlo, ves que calé el sector de ese cartelito. Y siempre en la unión está bueno incluir las guardas autoadhesivas. Ves que ahí en la unión... Porque ahí te complementa un poco. Complementa, es como que define más la unión entre la pintura y el papel. Fantástico, las guardas autoadhesivas son espectaculares para completar. Y lo que hice ahí, para que parezca una plaquita como de vidrio, lo que hice fue utilizar un barniz tridimensional bien cargadito, ¿sí? Y lo vamos rellenando, ¿ves? Entonces esto también nos permite como que salga, que tenga más volumen que el papel. Y lo vamos poniendo así, ¿viste? Como por goteo. Sí. Y entonces queda como si fuese una plaquita de vidrio, ¿ves? La plaquita de vidrio. Todo alrededor y el vidrio además, el papel lo contiene, ¿ves? Alrededor. Y previamente le escribiste el Victorian Home como la casa victoriana. Lo pueden hacer con un marcador indeleble o con pincel. Ahí no se te va a correr cuando le pones el... Porque esto es al agua. Al agua. Entonces está bueno porque... Me encantó. Así que vamos rellenando. Marta, tus trabajos son impecables. Muchas gracias. No solo de buen gusto, sino también creatividad impecable. Y además, qué atractivo siempre es ver una casita. Ay, son... Todo lo que es arquitectónico, ventanas, puertas, casitas. A la gente le pasa... A mí me encanta. Es divino. Es divino, sí. Me encanta. Me da muy bueno. Así que bueno. Gracias, Marta. Que te haya gustado. Que te haya gustado. Que te haya gustado.